¡Yo seré la primera! ¡Elegí algo muy llamativo! ¡Qué bueno que encontraste el amarillo, chillón! El estilo tradicional te iría muy bien. ¡Diablos, me siento como un tonto! ¡Mam, tal vez sea porque te ves como un tonto! Yo te elegí un atuendo más varonil. ¡Sí, no me queda divino! ¿Qué me está pasando? Nino eligió en serio. Nino va en serio. ¿Por qué ustedes nunca se toman las cosas en serio? ¡Te lo estás tomando muy en serio!